En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas instauró este día como un llamado a aunar esfuerzos en pro de la integración y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, así como la eliminación de toda forma de discriminación. Y este año, precisamente la conmemoración coincide con la jornada inaugural de la Teletón, fenómeno televisivo que ya lleva años recaudados para los centros distribuidos a lo largo del país, donde niños y adultos se rehabilitan. Pero nadie está libre de necesitar de esa ayuda, porque aunque haya tenido la suerte de nacer completamente sano y sin barreras físicas que sortear, un accidente o alguna enfermedad degenerativa puede llevarnos a una situación de vulnerabilidad. Y para graficar este hecho, le contamos que mientras aguardamos a que alguna persona con discapacidad circulara por la rampa en las afueras del Hospital Claudio Vicuña, esta señora le solicitó a nuestro camarógrafo que le estacionara su auto. Había sufrido un percance y apenas podía apoyar su accidentado pie. Suerte que se encontró con alguien de buena voluntad, pero ayudar no debe remitirse a un asunto de azar y por eso instancias como la Teletón nos recuerdan esto. Hay que ayudar a otra persona más, puede que sea un hijo de uno, de otra persona. Mi hijo más grande es como bien incentivado, es como, ah mamá este producto, comprémoslo porque es de la Teletón, es como bien en ese aspecto. Y un día le dije, ah y después, mamá me dijo, pero es que en algún momento nos puede pasar a nosotros. Bueno, cada cual tenemos que ayudar a los capacitados, donde estén, aquí, donde sea. Por supuesto, estoy consciente y de hecho voy a cooperar para cuando sea la oportunidad, que mañana y voy a hacerlo. La ciudad también puede transformarse en un lugar inhóspito, una barrera casi infranqueable de veredas rotas y falta de pasos para discapacitados. No se olvidaban de hacer las bajadas en todas las veredas, donde es la poca calle, para las personas así que andan en silla de ruedas y también con bastones, que también es dificultad para estas personas. En cuanto a los negocios o al edificio, no hay entrada para una persona con silla de ruedas, hay muchos que no hay, no tienen. En cuanto a los colectivos, ahí tenemos problemas porque casi siempre va a ocupar el asiento donde él puede ir, que el del copiloto, y nadie se baja a cambiarse para atrás y danlo. Y si no, los colectiveros no nos paran nomás simplemente. Y como un complemento al cambio de conducta, hacia una mayor generosidad y solidaridad, hay quienes ven la falta de un centro de atención y recuperación en San Antonio. Yo creo que aquí hace falta una fundación, aquí en San Antonio. Como puerto, el puerto igual es un buen, se podría hacer un gran aporte también a la fundación. Así que un llamado aquí a la autoridad es que también creemos una institución aquí acerca de lo que es la teletompo. La rehabilitación no es un proceso fácil. Sin embargo, es responsabilidad de todos contribuir a la integración social de quienes tienen algún tipo de discapacidad. Gracias. 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 Gracias.